de la Cámara de Representantes. Tani Willis, la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Georgia, está citada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Su presidente, el republicano por Ohio, Jim Jordan, le exige documentos de su oficina relacionados con el presunto mal uso de fondos federales en su investigación al expresidente Donald Trump, acusado de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. La fiscal asegura en un comunicado que esas acusaciones son falsas y que los tribunales no han encontrado método en estas reclamaciones.